Música Hola chicas y chicos, miren esta es mi forma de hacer regalitos de queso y esta es la forma en que yo las estoy haciendo entonces este, igual pueden hacer ustedes unos regalitos de queso entonces ponemos queso, jamón y envolvemos de esta forma, así, exactamente como un regalito para, como ustedes tienen un regalito, cualquier otro regalito pero esto es para comer entonces lo que vamos a hacer es, vamos aquí vamos a llenar de huevitos que ya preparé por aquí tiene leche, tiene sal y tiene pimienta molida y panizamos, miren y esta es la forma, miren fácil, práctico de hacer y muy sabroso entonces pasamos aquí a freír y ahí lo vamos a dejar un poquito de tiempo y lo que vamos a hacer es, quitamos el palito volteamos y ahí dejamos acá como ven tengo otros retiramos el palito y volteamos retiramos palito y volteamos muy sabrosos muy crujientes genitos de queso vamos a abrir un regalito para que ustedes ahorita lo vean bueno aquí estamos de regreso y miren quien está por aquí saluda mi amor hola bueno miren aquí está Derek Dylan y él va a probar los regalitos de queso y a ver, vamos a ver que nos dice está muy bien está rico está rico bueno entonces él se va a quedar aquí siguiendo para disfrutarlo los va a seguir disfrutando y bueno entonces bye